Ya me he olvidado de cuando yo era un niño Ya no recuerdo que era la felicidad El tiempo pasa, nada tiene sentido No sé por qué aquella tarde yo dejé de existir La melodía hace que esté calmado Paso los días viendo a los niños reír Sé quién lo hizo y tengo que atraparlo No dejaré que haga daño a ninguno más No sé si vivo o muero Estando aquí metido O si es que echo de menos estar donde nací Ahora ya no estoy solo Ellos están conmigo Y yo de nadie volver a sufrir Ha llegado el momento de encontrar nuestro alivio El hombre demorado ha llegado a su fin Ahora me vergaré del daño que está usado Y todos podremos dormir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!